Sigue adelante, sigue adelante, muchacho joven que te espera un galardón Sigue luchando como hasta ahora, que Jesucristo te dará su bendición No desmayes nunca, nunca, para que seas vencedor Sigue adelante, sigue adelante, muchacho joven que te espera un galardón Sigue luchando como hasta ahora, que Jesucristo te dará su bendición No desmayes nunca, nunca, para que seas vencedor Sigue adelante, siempre orando, siempre orando, para que nunca se te acerque el tentador Así mi Cristo siempre te irá acompañando, también nos cumple la promesa que nos dio Donde estén dos en su nombre, el dice, ahí estaré yo Sigue adelante, siempre orando, siempre orando, para que nunca se te acerque el tentador Así mi Cristo siempre te irá acompañando, también nos cumple la promesa que nos dio Donde estén dos en su nombre, el dice, ahí estaré yo Sigue adelante, sigue adelante, yo sé que Cristo confía en la juventud Y aquella iglesia que está observando, cuando te mira siempre te ve caminando Ayudando a los demás que te están necesitando Sigue adelante, sigue adelante, yo sé que Cristo confía en la juventud Sigue adelante, siempre orando, siempre orando, siempre orando, para que nunca se te acerque el tentador Así mi Cristo siempre te irá acompañando, también nos cumple la promesa que nos dio Donde estén dos en su nombre, el dice, ahí estaré yo Sigue adelante, siempre orando, siempre orando, para que nunca se te acerque el tentador Así mi Cristo siempre te irá acompañando, también nos cumple la promesa que nos dio Donde estén dos en su nombre, el dice, ahí estaré yo